Y a ser pocas horas después de las imágenes que se vieron frente al Congreso de la Nación, de la Policía reprimiendo a los manifestantes en el contexto de la marcha contra el veto presidencial, de la movilidad jubilatoria, el grupo de diputados aliados y opositores al gobierno pidió una sesión especial para que el miércoles que viene se trate en la Cámara de Diputados el rechazo al veto. Ahí está la nota que fue presentada al presidente de la Cámara, a Martín Menem, que lleva la firma de los presidentes y autoridades de prácticamente todos los bloques aliados. Y cuando entró la carta, automáticamente empezó a funcionar la calculadora parlamentaria para ver qué puede o qué debe pasar el día miércoles para, desde la mirada de la Casa Rosada, para defender el veto presidencial. ¿Vamos a hacer el cálculo que están haciendo en la Casa Rosada? ¿Qué necesita mi ley? Lograr que se sienten 86 diputados y que voten en favor del veto o lograr 9 ausencias ajenas. Esto es así. Si logra alguna de estas dos cosas, mi ley consigue que se sostenga el veto, es decir, que la Cámara de Diputados no insista con la nueva fórmula jubilatoria. ¿Cómo está hasta esta hora el número de esos 86? Mirá, tiene propios 37. Es el bloque de la libertad avanza, no nos olvidemos que ha ido perdiendo unos cuantos, pero esos cuantos, ya sabe el gobierno que van a votar con ellos. Son 9, entre ellos Lourdes Arrieta, el bloque del MID que se abrió que son 3, el bloque de Píparo que se abrió inmediatamente que son 2. En total suman 9 y llegarían a 46. Decíamos que necesita 86, está 40 abajo. ¿De dónde los piensa sacar? Bueno, ahí es donde empieza a funcionar no solamente la matemática, sino un poco la muñeca política. Pasemos a la segunda placa. A esos 46, ya sabe que 37, y esta es la promesa que le hizo el expresidente Mauricio Macri, los 37 diputados del PRO van a asentarse y van a votar a favor del veto. O sea, tiene 83. Le quedan solamente 3 diputados. Si logra asentar a 3 diputados más que voten a favor del veto, se terminó la discusión por este año de la fórmula de movilidad jubilatoria. Claro, lo cierto es que es muy difícil que diputados de otros bloques, incluso los aliados que tiene el gobierno, se sientan y digan no a los jubilados, porque saben que cuando se dan vuelta y vuelven a sus provincias, tienen problemas políticos. Ahora, decíamos que la otra posibilidad es que se ausenten 9. Si se ausenten esos 9 es cuando uno calcula los 2 tercios que hacen falta para sostener, si tenés 83 garantizados y del otro lado faltan 9, te alcanza con esos 83 para que sean los que bloqueen precisamente a los 2 tercios que necesitan los que quieren sostener. Y ahí están los cálculos. Hay 10, que podrían ser un poquito más, diputados radicales que tienen ganas de ausentarse o de abstenerse. Además, hay 7 diputados del bloque de innovación federal que responden a algunas provincias, gobernador de Salta, de Tucumán, que trabajan cerquita del gobierno nacional, que de hecho estuvieron ausentes en la votación de la sesión en la Cámara de Diputados cuando se trató este tema, y otros 3 del bloque Independencia, que también son de la provincia de Tucumán, que se abrieron del kirchnerismo y que están trabajando cerca del gobierno. No hace falta que voten a favor. Hace falta que de este grupo de 20, 9 se ausenten o falten o se tropiecen en el pasillo, justo vayan al baño o tengan algún cursito para hacer en Madrid y que ese día no puedan ir. Este es el cálculo que está haciendo el gobierno nacional. Vamos a la última placa. Decíamos, ya tiene 83 a favor y de hecho con estas ausencias lograrían 60 y 165, si logran todos, en contra del veto presidencial. Si este es el escenario, gana mi ley. Y un dato importante, cuando se aprobó el proyecto en la Cámara de Diputados, no eran 165, eran 160. Por lo tanto, también al grupo opositor que quiere sostener la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, tiene que hacer otro cálculo. ¿Cómo logran, como mínimo, sentar a 6 diputados para contrarrestar a la matemática parlamentaria de Javier Milei?